Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México, malas noticias para la selección mexicana femenil. Es que el día de hoy falleció joven promesa del fútbol femenino. Se trata de Siria Fernanda Villalobos. Siria Fernanda Villalobos, una jugadora de las Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dejó este mundo a balazos mientras se encontraba en su coche. La joven de 19 años era una gran promesa del fútbol nacional y, de acuerdo al primer reporte de las autoridades, recibió 35 tiros. Hasta ahorita no descartamos la línea que tiene que ver con narcomenudeo. No podemos descartar ninguna de las hipótesis, dijo Enrique Rodríguez Rodríguez, posero de la Fiscalía General de Justicia en Chihuahua. Además de su pasión por el fútbol, Siria Fernanda era estudiante de ingeniería química y apenas cursaba el segundo semestre de la carrera. La pérdida de Siria Fernanda es una tragedia. Era una estudiante dedicada, amable y talentosa. Su partida prematura es una pérdida inconmensurable para todos nosotros, fue el mensaje de Luis Rivera Campos, rector de la UAC. Gracias por ver el video.